El debut señores de Lionel Messi en la selección argentina, como Diego Maradona contra Hungría. Lucho González, viene para Escaloni, Bernardi, primera pelota que toca el pibe Messi, acaba, ya lo agarraron de la camiseta, ya ha empezado. Tiro libre para Argentina. Me parece que se quiso sacar de encima la marca Messi y lo volteé a ver. Está funcionado. No, 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 no. ¿Cuánto lograste? ¿50 segundos? Nada, siento, quedé dos pelotas creo. ¿50 segundos después pasa esto, mira? Mal expulsado. Oye, amarillo eso. Cualquier manotazo o pedazo sin intención es amarillo. Pero ahí ni lo toco. Soñaste tanto con el debut en la mayor y el día que se da, te rasgan por esta pelota. Tenía 18 años y pensaba, entré y me echaron, no vuelvo nunca más acá, no me van a llamar más, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Estos llamaron unas quinientas veces más, aproximadamente, ¿no? Fue así, pero ese día fue terrible. Yo no era de pegar, de quejarme, como para que me echen y más siendo el primer partido de la selección. ¡Suscríbete al canal!